Buenas tardes, señor presidente, señorías. La empresa Marsegur Seguridad Privada Sociedad Anónima es la adjudicataria de los servicios de vigilancia del interior de base, de acuartelamiento, de establecimiento y de otras propiedades del Ministerio de Defensa y también de órganos autónomos y esto abarca distintos ámbitos. A la empresa se le adjudicó el contrato en diciembre de 2016, cuando ya era ministra María Dolores de Cospedal, y entró en servicio en mayo de 2017. Desde su entrada en servicio, la empresa ha estado maltratando a los trabajadores, las trabajadoras y sus derechos laborales. Empezaron recortándole el sueldo en un 40% y en la actualidad cobran 726 euros, sin respetar antigüedades ni tampoco las pagas de beneficio, cuando lo cobran, porque otra práctica muy habitual de esta empresa es no pagar o pagar tarde. Y todo esto en cumplimiento de su convenio laboral de la empresa, que ha sido anulado por dos veces por la Audiencia Nacional, con multa de por medio. El plus de alma ha pasado de 143 euros a 18. La hora de nocturnidad se paga a 10 céntimos de euro. Es decir, que el extra de nocturnidad por una jornada de trabajo para aquellas personas que trabajan para Marsegur, pues le da para pagar una barra de pan o para pagarse un café. No existen planes de riegos laborales. No existen órdenes de puestos específicos en los centros de trabajo. En muchos centros, según nos comentan los trabajadores y las trabajadoras, en muchos centros el personal no dispone de vehículos para poder hacer sus tareas. No les han dado formación en materia antiterrorista ni en nuevas tecnologías. Además, la empresa ha sido sancionada también por las distintas unidades de seguridad privada del Cuerpo Nacional de Policía y de la intervención de almas de la Guardia Civil. Y tampoco la empresa ha hecho efectivas las mejoras previstas en el pliego de condiciones. Estas son las condiciones de trabajo de las que estamos hablando. La pregunta que tenemos que hacer no es, ¿son estas las condiciones o la recuperación de la que habla el PP? ¿Es esta la salida de la crisis? ¿Son estas las mejores condiciones de trabajo para que desarrolle el personal que tiene a su cargo la vigilancia de las instalaciones de nuestro Ministerio de Defensa? Esto no solamente ocurre en este ministerio. Ocurre también en otros ministerios del Estado y también en otras administraciones. Desde el grupo político llevamos tiempo intentando coordinar con todos los representantes sindicales una batería de trabajo que lleve implícita una solución global en todas las administraciones. A esta empresa no la quieren ni su plantilla ni tampoco el resto de empresarios del sector, que de hecho la han expulsado de la patronal precisamente por estas condiciones low cost. Y en el sector se la conoce ya como la empresa pirata. En definitiva que la señora de Cospedal ha dejado la vigilancia de las instalaciones de defensa con personal armado en manos de una empresa que no paga o que paga poco, que paga mal y además en condiciones laborales precarias y casi de semi esclavitud. Por esto instamos al Gobierno a que el Ministerio de Defensa rescinda el contrato con Marsegur, Seguridad Privada, Sociedad Anónima. Eso sí, siguiendo el procedimiento administrativo que sea, que sea, que le corresponda.